¿Cómo están amigos? Daniel Spatz, les deseo un gran día, que disfruten porque, bueno, hay que disfrutar la vida, eso es lo más importante. Hoy estamos cerrando el mes, un mes espectacular de septiembre, con un invitado que es un lujo realmente, un honor, el licenciado Marcelo Rofé, psicólogo deportivo, estudió en Madrid, recibido en Argentina hace muchos años, experto en la materia de alto rendimiento, trabajó con la selección argentina juvenil de José Pekerman, los recordados multicampeones del mundo que marcaron una época, y que aún todavía en el plantel de la selección argentina de fútbol actual, hay varios chicos que, bueno, entre ellos Messi, que formaron parte de aquellos planteles de José Pekerman, y fue un revolucionario, un abrazo grande, Sandro, fue un revolucionario Marcelo en el sentido del ingreso, ahí está Marcelo, licenciado Marcelo Rofé, muchas gracias, en la incorporación de la psicología, especialmente en el fútbol, que era un tema que no se manejaba tan bien en esa época, ustedes saben, yo soy profesor de tenis, pero amante de fútbol, he traído grandes futbolistas al programa, y realmente es un honor tener a Marcelo, que además es disertante, conferencista, profesor universitario, en fin, trabaja actualmente en el Club Lanús de Argentina, bueno, sí, Sandro, hay que escuchar todo y aprender, vamos a aprender de Marcelo, tengo acá unos temas muy interesantes para él, lo voy a recibir, ha sido muy amable en aceptar nuestra invitación, y bueno, ustedes saben, traemos gente de mucha calidad, mucho contenido, que aporta mucho contenido al canal, voy a recibirlo en este momento, y es un enorme, ustedes saben cómo es esto, Instagram, la invitación, bueno, un buen deportista del tenis, bueno, hay que portarse bien, hola Marcelo, ¿cómo andás Dani? hola Marcelo, qué grande, mirá, te recibo con New York atrás, muy bien, y vos me recibís con la camiseta argentina, la argentina, así es, a ver, y con un poquito la colombiana, pero, a ver, cómo lo puedo poner. Se ve perfecto, se escucha, ¿vos me escuchás bien? Yo te escucho bien, ¿vos? Perfecto, Marcelo, querido, muchas gracias, a ver, tenés ahí una colección, este, impresionante, de camiseta, ahí entraron de España, te están viendo mucha gente de todo el mundo, y sé de España, porque entró un gran ex jugador profesional, Iván Rodrigo, y bueno, están entrando, van a verla, esta entrevista la van a ver mucho, y cerrás el mes, cierro el mes de lujo con vos, un honor, gracias, ¿eh? No, un gusto, un gusto, tenemos hasta la, una hora, hasta las tres mías, no hay problema. Perfecto, quiero ir al grano, ya te presenté, tenés un currículum impresionante, la gente puede googlear tu nombre, y realmente ver todo lo que has hecho, no quiero, no perder el tiempo, porque es una falta de respeto decir eso, pero que el tiempo pase nombrando todo lo que vos haces, porque es impresionante, además, los libros que has escrito, ¿18 libros? 18, está por salir el 19, pero como compilador, pero bueno, si Dios quiere, vamos a dar la noticia en redes en dos semanas. Bueno, y espero, espero, ahí que me avises, así veo como, pues seguramente Amazon, ¿no? Lo puedo conseguir. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, mirá, quiero ir al grano, porque la gente, viste, está, hay muchos vivos, muchas entrevistas, esto es la pandemia desatado, ¿cómo decís en inglés? Overwhelming, nos están llenando con temas. El deporte es salud, te digo lo que nos inculca del chico, el deporte es salud, hace deporte. A ver, bueno, primero, gracias por la invitación, segundo, un saludo a toda la gente que hay del otro lado, que algunos los conozco, vos nombrabas a España, bueno, tenemos un congreso el año que viene, en el Nacional de España, yo desde el año 2002 viajo a España todos los años invitado, así que, bueno, mi primer patria es Argentina, la segunda es Colombia y la tercera es España. Así que, bueno, un placer. Mirá, te lo voy a explicar con la didáctica con la que intento como docente universitario. El deporte está en la intersección entre la salud y la enfermedad. ¿Te acordás los diagramas de BEM? Y la intersección, digamos, podés poner salud, enfermedad, juego, negocio. Y la intersección está el deporte de alto rendimiento. O sea que no termina de ser salud y no termina de ser juego. Tiene un alto componente psicopatológico. A mi modo de ver, y esto incluye al fútbol, al tenis, al básquet, bueno, ahora al rugby, hubo una deconstrucción del placer lúdico. Antes era un juego, después un deporte, después un espectáculo, después un negocio, y hoy es un negociado, en la mayoría de los casos, ¿no? Fabuloso. Fíjate, de placer lúdico a negociado. Que, digamos, que el profesionalismo aplaste un poco el placer lúdico, quedaría en el escalón anterior, que es negocio. Pero ya cuando es negociado, más negociado que negocio, todavía queda más tóxico y más contaminado. Eso es como lo veo yo hoy. Los padres llevamos a los chicos al deporte, al juego. No, quiero que la nena aprenda un deporte, el nene, que se divierta. Pero esa, para mí, te lo digo, voy a ser un poco duro, es la hipocresía más grande. Porque a los, cuando empiezan a competir, están colgados del alambrado, o atrás de la cancha, gritando y sufriendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los padres, Marcelo? Bueno, nosotros tenemos, entre los libros míos, uno, el que más se vendió, que tampoco es casualidad, se llama Mi Hijo el Campeón, Las Presiones de los Padres y el Entorno, que lo escribimos con dos colegas, Nelly y Alfredo, que el año pasado salió en España, publicado por Planeta, con la Revolución Femenina, se llama Mi Hija la Campeona y Mi Hijo el Campeón, Las Presiones de los Padres y el Entorno, que está, digamos, actualizado, remixado y con testimonios de jugadoras deportistas. En ese libro tenemos un perfil, una investigación de estos 26 años que me toca estar en el alto rendimiento deportivo. Y el 90%, me animo a decirte, Dani, que son desequilibrados. Desequilibrados no quiere decir psicótico, esquizofrénico, paranoico, orderline. Quiere decir que son fuente de estrés para sus hijas o sus hijos. O sea, que en vez de acompañar, que sería ese 10% de padres equilibrados, que lo incluyen en el deporte para que incorpore valores, para que haga amigos, para que se aleje de la computadora, para que aprenda a ganar y a perder, etcétera, pueden ser causa de estrés y de que abandonen el deporte, más bien. Todo lo contrario. Y las dos causas principales de los padres desequilibrados, que no saben acompañar, sino presionar, son que me cumpla el sueño de lo que yo no pude ser y que me salve económicamente. Y en mis padres están las dos juntas, lo cual es un cóctel letal y fatal. Muy claro. Yo he leído, y vos, ¿te gusta el tenis, Marcelo? Me gusta, me gusta, sí, sí. ¿Has trabajado alguna vez con tenistas? He trabajado con tenistas, lo juego muy mal, pero lo intento. Pero sí, sí, me gusta. A ver, vos hace poco entrevistaste a Pablo Pécora, que es amigo mío. Bueno, siempre hablamos, cuando nosotros empezamos, él con los top de tenis y yo con los top de fútbol, no había antecedentes en psicología deportiva en ninguno de los dos deportes, a ese nivel de élite. Y me acuerdo, estamos hablando del año 2000, 2001, que tomábamos café los dos juntos y nos ayudábamos mutuamente. Y yo creo que él es en tenis un poco lo que yo soy en fútbol en la Argentina, ¿no? Así que, sí, sí. ¿Y qué me querías preguntar? No, te pregunto porque los coaches decimos, vamos a contratar un psicólogo para el jugador. ¿Vos recomendarías que algunas sesiones sean junto con los padres también? ¿O separados? Porque a veces vemos los problemas en el atleta, pero los problemas vienen de la casa. No, el problema casi siempre son los adultos, somos los adultos. Mirá, depende la edad de esa o ese deportista. Yo, por ejemplo, cuando me llega un deportista, por ejemplo, hoy quedamos con un deportista 12 años, yo antes de 12 años no atiendo. 12 años, me han llegado demandas anteriores y no las tomo. 12 a 18, 19, o algún adolescente tardía a 20, o por ejemplo, ayer me llamó otro de otro país que quiere que atienda a mi chiquito y mi chiquito tiene 24. Pero bueno, por eso, hay que ver ahí cómo son los vínculos. Siempre tengo la primera entrevista con la deportista o el deportista y los padres, los primeros 20, 25 minutos. En este caso, por Zoom, ¿no? Cuando era personalista personalmente. Y después me quedo a solas con el deportista. Pero me interesa mucho ese ping-pong porque yo también estoy especializado en clínica, aparte de deporte. Y como soy psicólogo, ya en diciembre voy a cumplir 31 años, egresado de la UBA. Esa esgrima de preguntar y de ver las caras y los discursos y hacer el ping-pong y corroborar los discursos de los tres y confrontarlos, me da mucha información para la evaluación y el futuro tratamiento barra ayuda. Me plantean permanentemente, Marcelo, muchos padres. Daniel, ¿debe competir mi hija, mi hijo? Estamos hablando de niños de 10, 12 años. Me preguntan, ¿es buena la competencia? ¿Es obligatorio que compitan? Bien, muy buena pregunta. Yo lo que digo es que no es obligatoria y que es una elección que casi siempre hacen los padres, pero que ya a los 10, 12 años los hijos y las hijas deberían participar y que todo depende cuál sea el sueño de las niñas o de los niños y si la familia puede acompañarlos y también el talento que tengan. A mí me parece que siempre la propuesta recreativa es mejor y lo que buscamos son valores, digamos, que crezcan como personas, que hagan amigos, que el deporte sea un puente de educación, porque no nos olvidemos, Dani, que la adolescencia es el puente entre la niñez y la adultez y, por ejemplo, yo ahora elijo estar en la NU después de haber estado en 14 equipos profesionales, volví a las bases donde empecé en el año 95 que empecé en Ferro. ¿Y por qué? Porque entiendo que es la edad donde más incidencia tenemos, bueno, nosotros en lo mental y en lo emocional, pero el técnico en lo técnico, el táctico en lo táctico y el físico en lo físico. O sea, porque está conformando la personalidad y entonces creo y estoy convencido que nuestra incidencia es mucho mayor que en la niñez y que en la adultez, que no quiere decir que no sirvamos en esos momentos, pero entiendo que la adolescencia es una población difícil, desprotegida, que tiene como segunda causa de muerte el suicidio y que muchos se preparan para la élite y son muy, muy poquitos los que llegan. Entonces los estamos formando también como personas. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, yo creo que si los padres no están convencidos o el jugador tampoco, hay que ir por el lado recreativo. Y si no probar con lo competitivo, y si no se hallan, lo sufren, no disfrutan, bueno, pueden recurrir a un psicólogo deportivo e intentarlo y o ir a lo recreativo, digamos. Lo competitivo no es para cualquiera. Bueno, ahí tocaste un tema que te iba a... Quiero que nos digas, y le agradezco a toda la gente que está mirando, observándonos, escuchando, y lo va a hacer, ¿cómo es? ¿Qué cosas tienen en común, Marcelo, los grandes campeones? Messi, Jordan, Tiger Woods, todo, Ginobili, estoy mezclando. Te agrego a Falcao, ponele, te agrego a Falcao. Sí, James. Guajames. Zamorano. ¿Qué tienen, qué dirías, Nadal, Federer, estoy poniendo a todos en un licuador, en una licuadora, ¿qué sale de ahí que tienen en común esos genios? Mirá, bueno, con algunos tuve la suerte de trabajar y con otros no, pero soy admirador. He leído mucho de ellos, he visto la serie, he leído el libro de Jordan, he leído los dos libros de Phil Jackson. Hemos escrito un libro con Germán Castaños sobre la última serie, Last Dance, que se llama La Pelota No Siempre al 10 ni al 23, lecciones de liderazgo y creatividad desde Michael Jordan y Phil Jackson. Yo creo que primero tienen la humildad. Aunque me parezca, o muchas veces me sorprendan, ¿no? Primero tienen la humildad. Para ser un campeón, tenés que ser humilde. Entendiendo la humildad como saber escuchar y tener autocrítica. O sea, para mí es un tríptico indisoluble que va entrelazado. Como vos me decís, ¿qué es liderar? O sea, los padres que son equilibrados, que acompañan al hijo, que no son sobreprotectores, indiferentes, que no son entrenadores en la banda, que no son exitistas, que no son hipercríticos, que no son agresivos. ¿Cómo son? Son equilibrados. Y el padre líder tiene cosas en común con el entrenador líder. Y liderar también es un tríptico que va entrelazado. Liderar, comunicar y motivar. Va todo junto. Todo junto. ¿Entendés? Perfecto. Y acá también. O sea, ser un campeón es ser humilde, tener autocrítica y querer seguir creciendo y no creértela nunca. Vos lo escuchás a Nadal, lo escuchás a Federer, lo escuchás a Falcao, lo escuchás a Messi. O sea, Messi gana por minuto no sé cuántos, cientos, miles de euros. Y sin embargo, el tipo, el día más feliz de su vida fue cuando ganó, me animo a decir, yo trabajé con él entre el 2004 y el 2006, cuando ganó la Copa América ahora con la selección argentina. Fue el día más feliz de su vida. Y eso no es plata, es gloria. ¿Se entiende? O sea, ese espíritu amateur que tiene Messi es para pararse y aplaudir. Porque él no piensa en la plata, él piensa en poder seguir batiendo récords. Por eso se fue al Paris Saint-Germain. Porque en el Barcelona últimamente era palo, palo, palo. Perdían todas las finales, semifinales, ni llegaban por goleada. Bueno, de hecho, ayer perdieron 3 a 0. Entonces, yo creo que eso, una es la humildad. Otra, me animaría a decir la resiliencia. Que hoy es una palabra de moda que varios deportistas que atiendo la tienen tatuada. Que es, enfrentar la adversidad, no huir, enfrentarla, superarla, porque vos la podés enfrentar y no superarla, y salir fortalecido. Ahora, perdón, Marcelo, te interrumpo ahí. Eso, te lo habrán preguntado, obviamente, pero bueno, yo estoy aquí por primera vez contigo. ¿Se enseña, se aprende, se trae de la cuna? Mira, siempre decimos, y está en mis libros escrito, la famosa pregunta, un campeón, nace o se hace, nace o después se hace. Un líder, nace o se hace, primero nace, después se hace. Y la resiliencia, primero se juega en los primeros años de vida, que es cuando se construye la autoestima, que ahí tenemos que hacer una diferencia entre autoestima y autoconfianza. La autoestima es cómo tus padres te cuidaron, te acariciaron, te miraron, te dieron afecto o no te dieron afecto, y eso se juega en los primeros ocho, diez años de vida. Entonces, cuando vos tenés la autoestima alta y fuerte, vas a tener más capacidad de coping o de, digamos, de tolerancia a la frustración o de resiliencia. Lo que no quiere decir que no la puedas seguir construyendo. Entonces, en principio, hay algo que nos viene dado porque temperamento, carácter, personalidad, tenemos todos y todas. El tema es la firmeza. Y muchas veces lo que falta es esa firmeza o el poner límites o la capacidad de resiliencia. Y eso se va construyendo. Entonces, enfrentar la adversidad, superarla y salir fortalecido. O sea, aprender y por eso lo unía con la autocrítica y lo primero que te dije, saber escuchar y la humildad. Yo creo que esas dos son fundamentales, ¿no? Como para la construcción de un tercer elemento que tienen todos los campeones que es la mentalidad ganadora. Y la mentalidad ganadora tiene que ver con ser protagonista. Hay Bernard Shaw, premio Nobel de Literatura Irlandés, decía, no esperes que las cosas te sucedan, provocalas, andá, y si no están dadas las circunstancias, fabricalas. Bueno, alguien que es protagonista en el juego y que va a buscar tiene mentalidad ganadora. No espera, no sale a un partido a ver qué pasa. Tiene muy claro lo que necesita y la estrategia para conseguir lo que se planteó. después puede salir bien o mal porque el resultado es un accidente, y el rival juega también. Vos sabés que lo que estás diciendo varios tenistas me decían tenistas, el campeón no tiene miedo a ganar, tiene miedo a perder. En cambio, los que no son campeones, o muy buenos, o top, tienen miedo a perder, juegan para no perder. Los otros se arriesgan porque van a buscar. eso, si vos jugás desde la postura del miedo a perder, estás en una posición del montón. Cuando vos jugás sin miedo a perder, arriesgas y es la posición de protagonista que yo decía. ¿Se entiende? Eso sería un poco la mentalidad ganadora. O sea, ir por ello, arriesgar. Y arriesgar es tomar decisiones y muchas veces en momentos límites, ¿no? Perfecto. Ahora que viene un clásico el domingo, River y Boca, yo soy gallina, los que me conocen ya saben eso. Escuchamos exjugadores, Ruggeri, Elbeto Alonso, Riquelme, que dicen, han dicho, a muchos les pesan los clásicos. Por ahí te hicieron tres goles el domingo anterior a un equipo más chico, con todo respeto lo digo, y en el clásico no la tocan. y otros se agrandan. Eso, vos que sos un capo en el fútbol, tuviste en mundiales con estrellas, ¿cómo es eso? Me fascina porque me encanta el fútbol. ¿Existe eso? Es buena la pregunta, sí, claro. En mi primer libro que es con la cabeza echa pelota, el jugador de fútbol, que se lo pueden bajar gratis de mi página web, está escondido, pero se lo pueden bajar, hay dos libros que se pueden bajar gratis de mi página web, que es marcelorofe.com Uno es Fútbol y Violencia, Miradas y Propuestas, que fue presentado en el Senado de la Nación en el 2010, bueno, porque hablar de River Boca es hablar de violencia, lamentablemente, que incluye a Eduardo Sateri, a Facundo Saba, a Luis Ubeldía, al juez Perrota, que fue el primero que paró el fútbol, a Julio Brondona, a Gámez, ese se lo pueden bajar de mi web, que después si querés escribíla ahí, marcelorofe.com con doble F, y el otro es con la cabeza hecha pelota. Bueno, ese es mi primer libro, que fue el que la esposa de Peckerman le regaló a José, y que sin conocerme me llamó a trabajar con él en el año 2000. La esposa era maestra de escuela y estaba estudiando psicología. Bueno, en ese libro yo escribí cómo en todos esos últimos años Boca lo venía camiseteando a River, que es una palabra que usó Macaya Márquez. Lo camiseteaba, o sea, River era superior en el juego, creaba más situaciones de gola, y Boca le ganaba con un gol con la nuca de guerra, ¿no? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, Palermo lo hacía de cualquier manera. Un gol de Suñé de tiro libre en la final, bueno. Pero, desde que está Gallardo, cambió la tendencia. Ya con Ramón Díaz empezó a cambiar un poco, y con Gallardo cambió. Y hoy River es favorito, y bueno, ni hablemos del Bernabéu, ¿no? Que fue, digamos, el partido que ninguno de los dos quería perder. Por más que Boca diga, bueno, vos te fuiste a ver, yo creo que perder una final en el Bernabéu, digamos, está a la par, está a la par, porque la gloria eterna se la llevó River, ¿no? Y andás a ver cuándo se vuelve a jugar una final de Libertadores, ¿no? River-Boca. En ese sentido, yo creo que Gallardo les transformó la cabeza a los jugadores de River, trabaja también con un psicólogo deportivo y con una doctora en neurociencia y esa mentalidad ganadora de la que hablábamos, ¿no? De perderle el respeto en el buen sentido a Boca, de no pensar en la historia que es adversa en resultados y bueno, River en esa final superó un montón de adversidades hablando de resiliencia y Boca, por ejemplo, hay una estadística específica del fútbol. Si vos conversas vertís un gol entre los 39 y 45 del primer tiempo, en el 80% de los casos, ganás o empatás, no perdés. Mirá, no sabía. Boca se fue ganancioso con gol en ese lapso en los dos partidos. Exacto. Y terminó perdiendo la final. Vos me vas a decir, bueno, se hizo echar barrios el colombiano y sí, es posible que dentro de una multicausalidad eso fue decisivo, ¿no? Pero bueno, son datos, digamos, de los que estamos bien empapados y metidos interesantes. Me parece que la clave de cara a este clásico es que River va tras el único sacando la Copa del Mundo que no la pudo ganar, que perdió 3-0 con el Barcelona. El único objetivo que le queda a Gallardo si es que se va a fin de año que es ganar un torneo local, aunque ganó la Copa Argentina y en Boca hay una levantada pronunciada con el nuevo entrenador. Entonces, va a ser interesante. Ahora, ¿cómo contagiar la mentalidad ganadora? A partir de los referentes. O sea, cada equipo tiene 3-4 referentes o líderes positivos y son ellos los que, digamos, si tienen miedo contagian miedo y si tienen, digamos, valor y actitud contagian valor y actitud. Qué bueno. Bueno, y cada uno, claro, a ver, ¿quién en ese momento le pesa? ¿Te acordás del penal de Messi contra Chile en Estados Unidos? Leo, el penal, la definición por penales. Los penales, me decía Bruno Marioni, que lo entrevisté hace dos semanas, me dice... Bruno Marioni, un crack, un tack. Un caballero, además. No sabés qué linda nota. Cuando puedas tenés tiempo, si podés mirarla, porque me dijo todos tenemos miedo antes de patear un penal. Me dijo así, que es normal. ¿Me escuchás? Que antes de patear un penal... ¿Me escuchás? Ahí se detuvo. No sé si ustedes me ven bien, amigos. ¿Vos me escuchás? Sí, ahora sí, Marcelo. Sí, sí, ahora sí, se había detenido, pero sí te veo y te escucho. Bueno, mirá, el tema de los penales es muy complejo y lo hemos escrito en el libro Fútbol Depresión y también en el libro El Partido Mental. lo primero es tener la técnica, lo segundo es no tener golpes y estar en buen estado físico y lo tercero es el manejo de la presión y no dudar. El 90% de los penales que se cambia sobre la marcha la decisión que se había tomado se erra. Mirá. Un partido, dos jugadores discuten de no, me toca, déjamelo a mí, no, 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 90% de los casos se erra. Mirá. Después, en una serie de penales el que empieza pateando tiene un 20% más de posibilidades de ganar. O sea, hay pequeños detalles. Después, Adrián Párez, que es un matemático argentino muy conocido, que tiene un libro famoso, Matemática, estás ahí, tiene un video que divide el arco en seis cuadrantes. Yo, digamos, tomo ese modelo y lo dividiría en nueve. Si vos lo pateás en el cuadrante derecho o izquierdo arriba al ángulo es inatajable. ¿Sí? Después, los otros siete cuadrantes pueden ser atajados por el arquero. ¡Uh! A ver, los dos del medio a los costados también son difíciles si la pelota va de media altura para arriba para el arquero, ¿no? Para el arquero es más fácil abajo. Entonces, hay muchos trabajos mentales que se pueden hacer de visualización para imaginarte sacando la pelota adentro del arco, imaginarte que la pelota pega en el parante interno. Lo importante es practicarlo en la semana, automatizar lo que vas a hacer, estar convencido de la técnica que vas a utilizar y después y después no dudar. El más grande pateador de todos los tiempos que fue Albrecht, que jugó en los matadores, yo lo cuento en uno de mis libros, agarraba la pelota, le sacaba la tierrita y lo apuraban todos y él como que era su momento de concentración. cuando él sentía que la pelota estaba como él quería, ahí ponía y ejecutaba y convertía. El otro actual gran ejecutor de penales se llama Néstor Ortigosa, que está en San Lorenzo, que hizo el penal más importante en la historia de San Lorenzo. Mirá, ahí está Ariel Colcera, que es un jugador que yo lo tuve en la selección de juveniles. Un gran abrazo, un gran abrazo para él. Sí, vi a varios. Sí, qué lindo. Pero, ¿te puedo preguntar algo, Marcelo, querido? Para que te diga Ortigosa, Ortigosa, aún con toda la experiencia que tenía y que no fallaba, sabía que era infalible, agarró la pelota contra, era el penal más importante de la historia de San Lorenzo. Y mientras los jugadores paraguasos le protestaban al árbitro que no había sido penal, él se decía a él mismo soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Diez veces se lo tuvo que decir porque dudó. Así que mirá la presión, después convirtió, pero mirá la presión que implica un penal, ¿no? Qué barro. Te quería preguntar si vos, como psicólogo, si el coach, el entrenador, el director técnico, te convoca para, por ejemplo, las prácticas para aconsejarlos o no, eso no sé, vos no participás. ¿No es el coach como entrenador porque a los psicólogos nos decís coach y se nos paran los pelos, ¿viste? Porque, pero por el coaching que es una herramienta y que muchos se reciben de coach y se creen que son psicólogos. No, no, yo me refiero acá en Estados Unidos, no sé si es el fútbol coach, para eso, para eso. Estoy cargando pero aprovecho. Mirá, hemos hecho con entrenadores parlantes, mirá, con sonido, hemos hecho de poner atrás del arco personas para que distraigan al que va a ejecutar, hemos hecho distintas técnicas, ¿no? Con entrenadores que están convencidos que es importante. Hay otros que dicen, bueno, si vamos a penales que sea lo que Dios quiere. Bueno, cada entrenador, yo creo que hay que darle la importancia que hay que darle, ¿no? Y seguir en una Copa del Mundo o no, por penales, no es cualquier cosa. Terrible ese momento. Yo leí una vez en el libro de Billie Jean King, por primera vez, la presión es un privilegio, dijo ella. Lo leí ahí por primera vez. Después, muchos lo repitieron, no digo por Billie Jean King, digo, lo habrán repetido. ¿Es un privilegio? El psicólogo de los All Blacks, si no me equivoco. También, sí, sí, sí. Pero, ¿es un privilegio? Porque, ¿qué es eso? ¿Qué es la presión? Explicamos, y además, si se puede entrenar, porque, viste, también entrenar, hay que entrenar situaciones de presión, pero, vos hablás del tema, pero yo te pregunto esto, ¿cómo podemos recrear la situación de presión si es un entrenamiento y no hay presión? Muy difícil, muy difícil, porque, por eso, en eso, Bielsa, por algo, es uno de los 10 mejores entrenadores en el mundo, porque busca, en el entrenamiento, incomodar tanto al deportista, para homologarlo lo más que pueda a la situación de competencia, ¿se entiende? para que después no haya un abismo entre la competencia y el entrenamiento, porque, la realidad, es que en los entrenamientos, casi todos los deportistas son fenómenos, y andan muy bien al 50, 60%, sin esfuerzo, el problema es cuando tenés enfrente, digamos, un, un árbitro, un rival, plata en juego, cámaras, público, etcétera, ¿se escucha bien? Sí, 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 perfecto, pero por eso, ¿cómo haces para que, para preparar a tu atleta antes de la competencia? Bueno, nosotros, por ejemplo, hacemos mucho trabajo de toma de decisiones, que vemos imágenes del deportista, ¿qué hizo? Frenamos la imagen, ¿qué se le cruzó por la cabeza? ¿qué hizo? ¿y qué podría haber hecho? O sea, como un stop reu, ¿ahora los grabadores antiguos? Sí. Stop reu, porque siempre hay, siempre hay dos o tres decisiones más, y a veces cuatro que podría haber tomado. Entonces, eso está muy bueno porque hay distintas teorías de la toma de decisiones, y es muy importante saber qué decidió y por qué lo decidió. muchas veces no sabe y ese ejercicio le ayuda a tener una mirada introspectiva, ¿no? Ahora, con lo que pasó ahora con Simón Biles en los Juegos de Tokio, dijo Djokovic esta frase, ¿no? del privilegio. Sonó medio como como canchera, como como con Sorna, ¿no? Y después Djokovic, que nadie pensaba, terminó quedando afuera, digamos, de de los Juegos Olímpicos. Muchos dicen por sentir la presión, y eso que trabaja con psicólogos hace un montón. Yo creo que digamos, si lo tuviéramos que decir para niños o de una manera didáctica, de lo que se trata interdisciplinariamente es de transformar las mochilas que tienen los deportistas o las deportistas en zanahoria. Digamos, o sea, la presión en motivación. Hay un hilo muy delgado que divide la presión de la motivación. Cuando un deportista te dice tengo un poco de nervios, tengo un poco de miedo, tengo un poco de ansiedad, ¿es normal o voy a jugar mal? Lo que hay que decirle es, es normal y está bueno que lo tenga porque si no estaría o que no te importa nada o en otra dimensión. Entonces, es una señal de que eso te importa y que no estás totalmente relajado o relajada. El tema es calibrar el punto justo, ¿sí? Calibrar el punto justo y bueno, todo eso se entrena, se entrena bajo presión. Por eso está bueno, por ejemplo, en el tenis que hacen partidos de entrenamiento contra deportistas que estén mejores que ellos, ¿no? Para que puedan, digamos, ver sus carencias y corregir. O sea, es mejor eso que jugar con alguien que está inferior. eso puede ser puntual para un partido para ganar confianza, ¿no? Había un entrenador en fútbol que ponía el equipo titular con el que va a jugar de titular contra el suplente y como iban ganando los suplentes les cobraba cualquier cosa para que ganen los titulares para darle confianza. Pero después se quedaba preocupado porque decía así no le vamos a ganar a nadie, digamos, ¿no? Sí, Marcelo, otras cosas que se escuchan de atletas es hoy disfruté mucho, salí a disfrutar, pero la competencia a cualquier nivel o si no, la dividís vos, vos sos el experto, ¿se disfruta o se padece? Y es muy buena pregunta, Dani, yo creo que el trabajo del psicólogo deportivo es hacer que se enamoren de la competencia. Que se enamoren de la competencia. Que en general no pasa, en general se padece, se sufre. Se sufre, sí. Bueno, yo en estos 26 años atendí 38 disciplinas distintas, atiendo muchos tiradores, tiradores, ¿no? De rifle o de arma corta. Y yo les digo siempre eso, ¿no? Enamorarse, enamorarse de la competencia. Y mirá que el tiro es un deporte que vos, el público, no lo ves, es con vos mismo. O sea, es una lucha contra vos mismo, contra tu concentración. Le tenés que pegar a media uña del dedo chiquito a 20 metros o a 30 o a 50 según la especialidad, ¿no? y vos pensás, Dani, que en el tiro un 10.9 es el mejor tiro y un 10 es un mal tiro. Un 10 es un mal tiro. Para qué voy a agarrar el celular que se está descargando. Entonces, fíjate qué importante. Bueno, esto está espectacular. Estamos disfrutando. Un saludo a todos los amigos que se incorporan. Qué importante. Ahí, a ver. Sí, sí, sí. Ahí se te ve bien de nuevo. Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Bueno, entonces me parece que ese es el desafío. Que no se viva la competencia como una instancia evaluativa o evaluatoria donde me están mirando todos y no puedo fallar. Si no, que se viva como una instancia de flow, como una instancia de me entrené muy duro para disfrutar esto. ¿Se entiende? O sea, cambiar el chip con eso y enfocar mucho dentro de las 20 herramientas que tiene un psicólogo deportivo. Bueno, una es el coaching, otra es el mindfulness que es muy importante aquí y ahora este momento. Poder enfocar en el momento presente porque la mente se nos va mucho al pasado o al futuro. Y bueno, nosotros trabajamos mucho la cabeza de que no hay tiempo para lamentarse, por ejemplo, en competencia o que si empezás mal podés terminar bien. O sea, porque muchas veces como somos lo que pensamos, Henry Ford decía si pensás que podés o si pensás que no podés, en los dos casos tenés razón y entonces terminamos siendo esclavos de nuestros pensamientos. Entonces, si pensás que no podés o que estás en un mal día y no podés salir de eso que sería la resiliencia como cualidad del campeón que te di al principio, estás al horno con papitas no a sed, como decimos por acá. Dos temitas más antes de terminar y te agradezco todo. El retiro, la depresión después del retiro, cuando se retira un deportista profesional o tiene que abandonar, mirá lo que está pasando del potro ahora, está luchando con su rodilla, no sabe si puede volver. Qué tema, porque la gente ve todo lo color de rosa, este tipo es millonario, este tipo, bueno, no todos, pero debe ser para vos, ¿qué es más duro tratar una persona después o durante su carrera? Buena pregunta. Lo bueno de la psicología es que dos más dos no es cuatro, es cinco, y que cada caso es único y repetible. Hemos tenido muchos casos difíciles durante la carrera, por eso de que sienten mucho la presión, de que no disfrutan, de que jugadores consagrados se equivocan y escuchan el murmullo del público y se bloquean y que la pasan mal verdaderamente, ¿no? Bueno, Gaudio la pasaba mal en las competencias y trabajaba con Pablo y todo y la pasaba mal porque era pesimista y tampoco se puede cambiar una cabeza tan rápido, ¿no? el trabajo que hizo Pablo fue espectacular, bueno, de hecho ganó Roland Garros, Gaudio, pero su pesimismo igual lo acompañaba, ¿no? Lo pudo ir cambiando un poco, pero... Entonces, pero me fui por las ramas, ¿cuál era la pregunta exactamente? No, no, que si para vos, para un profesional, vos agarrás, ¿qué es más difícil? El retiro, el retiro. El retiro. Bueno, y el retiro es bastante traumático, de hecho, escribimos un libro que se llama ¿Y después del retiro qué? Salud mental y resiliencia en el deporte, que yo pensaba entrevistar a 50 deportistas de elite, está la película con 50 testimonios, que mis videos los pueden buscar en Rofevideos, que es un canal de YouTube donde tengo 80 videos, ahí está la película sobre el retiro, terminé entrevistando a 130, y lo que te dicen es que solo dos, dos pedían ayuda de cada diez, dos que se retiraron o que se estaban retirando, solo dos pedían ayuda, y después que los índices de depresión eran por encima del 30%, y después las adicciones, adicción al juego, adicción al alcohol, adicción a sustancias, adicción a la compra compulsiva, de hecho Gaudio una vez con Salatino dijo la adrenalina que yo sentía adentro de una cancha solo la siento ahora en el casino, mirá, entonces es muy traumático porque vos te retirás mucha que ahí viene el otro, la más, vos decías la lesión, cuánto influye en el retiro, muchas veces es la digamos, la luz amarilla que te va marcando que te está por llegar la hora, que es mejor que te retires a que te retire el deporte, digamos, ¿no? entonces eso está bueno, tomar la decisión uno y nosotros cambiamos el concepto, por ejemplo, hoy en el Club Lanús hacemos talleres del retiro en la adolescencia porque como van a llegar muy pocos y los estamos formando como personas, entendemos que esa frase hay muchos cracks que hoy son delivery, tenemos que ayudarlos para que sean personas de bien, que tengan un oficio, un estudio y puedan sobrevivir con más herramientas en la vida, ¿sabés cuántos futbolistas profesionales terminaron el secundario en la Argentina? ¿de 700? ¿230? No. 230, el 30%, el secundario, mientras que en España e Italia el 85%. Y vos notás, vos que trabajás desde hace muchos años empezaste con la gran selección de Peterman que marcaron todavía y jugadores en el plantel, ¿no? Messi, Di María, ¿no? Que fueron alumnos de ustedes. Di María no llegué, pero Messi, Agüero, sí, Messi, Agüero, imagínate. Esos chicos, vos ahora, Pará, el Papu Gómez, el Papu Gómez también. El Papu Gómez. Hubo cambios, vos sabés que en el tenis decimos que ahora los chicos se distraen más con el tema del teléfono, que no miran videos, se aburren muy rápido, tienen poca tolerancia a la frustración. Estoy hablando de los tenistas. ¿Lo ves en el fútbol también o no? Sí, sí. A ver, los adolescentes están viviendo un proceso con esta sobreestimulación de internet y que están casi 6 horas por día con la pantallita, que es muy nociva y que se agudizó en la pandemia por una cuestión lógica y muy nociva porque el celular es un factor de estrés muy importante y de ansiedad. De hecho, los neurólogos especializados en el dormir te recomiendan no conectarte más con el celular 40 minutos antes de ir a dormir, que no lleves el celular a la habitación y que cuando oscurece el día ponerlo con la luz de noche el celular porque si no el cerebro lo lee como que es de día todavía y le cuesta más dormirse. Y por otro lado, los adolescentes no tienen tolerancia a la frustración porque todo es ya. O sea, vos le mandás un WhatsApp y si tardás en contestarle a un adolescente dice uy, me clavó el visto que HDP y capaz que vos le contestás tres horas después porque no cambia la vida para nosotros tres horas después pero el adolescente vive esa inmediatez todo el tiempo es todo ya, 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 como decía la canción de Luca Progam no sé lo que quiero pero lo quiero ya. Y eso, perdón Marcelo, y en la época que estabas con Messi, con Leo, ¿cómo era eso? No, era distinto, era distinto porque te estoy hablando con Messi yo estuve 2004, 2006 había celulares pero eran muy básicos no existía Instagram, no existía ¿y cómo se distraían ellos en esa época? Con la Play, con la Play. De hecho, de hecho, con la Play, claro. nos teníamos estudios esto lo puedo contar porque salió a la luz teníamos estudios de Foda de perfiles de fortalezas y debilidades de todos los deportistas y bueno, y sugeríamos las habitaciones en un campeonato quién con quién y por qué porque cuando no está el psicólogo deportivo siempre es el arquero titular con el suplente el triste con el alegre el 8 con el 5 entonces dijimos no, mira, como te daban ese lugar yo sugería y bueno, en este caso sugerimos que Messi y Abuelo estuvieran juntos y entre otros factores como de personalidad entre ellos la edad que eran los más jóvenes uno decisivo fue que los dos jugaban mucho a la Play y bueno, terminaron siendo íntimos amigos aparte de ser decisivos en la final con Nigeria para obtener el campeonato mundial sub-20 de Holanda pero ahí empezó una amistad indisoluble de hecho Messi muchas veces cuando estaban en el mejor momento iba si Abuelo no iba a la selección por lesión Messi concentraba solo antes de la pandemia ¿no? Mirá así que mirá como a veces un dato científico y un estudio y bueno y lo de la Play influyó mucho porque los dos aman y pueden estar bueno de hecho Abuelo se la pasa jugando a la Play es un es un experto Mirá que grande te tiro tres temitas y nos quedan nueve minutos ¿cuánto tiempo crees fortalezas y debilidades en los atletas? si vos le tenés que sugerir al entrenador al director técnico al manager coach como lo llames en el país que estés profesor ¿no? en Colombia es el profesor profesor claro ¿cuánto vos desde el punto de vista psicológico le recomendarías que gaste en lo que hace bien versus lo que no hace bien en el entrenamiento al coach al entrenador o sea ¿qué porcentaje del entrenamiento le dedicaría a mantener y fortalecer lo bueno o a perfeccionar lo malo? sí señor muy buena pregunta depende la cercanía de un torneo por ejemplo porque si la cercanía digamos hay una cercanía de un torneo vos tenés que trabajar y fortalecer lo bueno cuando estás lejos de torneos podés trabajar más sobre las cosas por mejorar ¿se entiende? lo mismo nos pasa con la visualización que es una técnica cognitiva que hay tres tipos de visualización uy eso es un tema bárbaro la proprioceptiva o interna la externa y la sinestésica nosotros la más común es la externa nosotros la empezamos a trabajar con futbolista de élite ahí con Peckerman a ver voy a poner el celular acá a ver si ahora sí ya que lo cargué nosotros empezamos a trabajar con Peckerman en el año 2000 con la visualización y con muy buenos resultados era la primera vez que con futbolista de élite se trabajaba y con los que llegaban a último momento hacíamos la externa que es la más común que es verte a vos mismo después la la externa es verte a vos ¿cómo? la externa es verte a vos claro ver todo pero también a vos la proprioceptiva o interna es como la la película Kika de Almodóvar que tenés como una cámara en la cabeza que en Canta Lenta ves todo pero no te ves a vos ves tus manos podés ver tu raqueta tus pies esa es la que es a conquistar porque esa requiere todo un trabajo interno y después está la sinestésica vos sentir que estás pegándole por ejemplo en el tenis o en el fútbol sentir la emoción en el cuerpo de cuando estás impactando ¿no? bueno pero si hacen las tres si yo me siento ahora tengo un partido mañana ¿cuál tengo que hacer? no bueno si es deportivo tenés que hacer la externa porque no te va a salir las otras dos esas requieren mucha más elaboración y trabajo ¿eh? pero a la que hay que apuntar es a la interna o proprioceptiva o a la sinestésica ¿eh? igual la visualización es un traje a medida así que digamos hay que buscar lo que a cada uno más le sirve ¿sí? genial cuando estás cerca a la competencia no conviene modificar tanto la visualización en cuanto a corregir errores vos tenés que fortalecer las cosas buenas que tenés y lo mismo lo llevo a un entrenador en la cancha ¿no? perfecto dos más y te sos un fenómeno aparte súper amable la cabeza de Messi que juega en un deporte de colectivo de grupo y la cabeza de Federer o Tiger Woods o estos tiradores ya vos describiste características eso está claro la humildad la resiliencia ahí me salió a Darío Barco que es campeón de motocross y que ando juntos hace 10 años no mirá eso es un tema que me encantaría porque me gusta traer muchos deportes lo podés entrevistar después si querés te paso el contacto sí escúchame traje jugadores en NBA golfistas de todo aburruchaga escúchame contame contame eso Marcelo querido la cabeza de Messi de Jordan Deportes es igual o similar a la cabeza de un deportista individual o nada que ver son cabezas diferentes es buena la pregunta en cuanto a lo que dijimos antes de mentalidad ganadora resiliencia y humildad sí porque digamos eso va para cualquier campeón porque también hay un mito no hay deportes o sea todo deporte es de equipo porque Federer necesita su entrenador su psicólogo su kinesiólogo su preparador físico su familia entonces no hay deportes individuales siempre son de equipo yo atiendo también automovilistas y si no tiene buena comunicación con los mecánicos o con los ingenieros pierde la carrera pero perdóname pero el tenista no puede recibir coaching no no puede pero cómo llega hasta ahí yo te digo toda la previa ok ¿entendés? es toda una ingeniería que es de equipo y vos decís que no puede pero si sabe dónde está el entrenador a veces con una mirada aunque nadie se dé cuenta sí y hacen señas y hacen señas y bueno porque está el lenguaje verbal y el no verbal que también es igual o más importante ¿no? entonces yo creo que el deporte individual lo que tiene es más desequilibrio emocional una vez Sabatini Gabriela nuestra mejor jugadora declaró perdí el punto después perdí el game después perdí el set después perdí el partido como diciendo no pude volver nunca más me bloqueé Ringo Bonavena un boxeador famoso que murió trágicamente en Estados Unidos que le hizo una buena pelea a Cassius Clay decía tenía dos frases brillantes la experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste pelado y la otra que decía todos te palmean todos te abrazan todos te dan fuerza pero cuando suena la campana te empujan al medio del ring y te sacan hasta el banquito exacto entonces el deporte individual tiene mucho de eso de que cuando perdés te crees que sos la cucaracha de Papillon te acordás la famosa película Papillon y cuando ganaste crees que sos Dios y hay que trabajar mucho más el equilibrio emocional y la inteligencia emocional en un deporte de equipo la estructura ya te sostiene o sea Jordan era un fenómeno antes que llegue Phil Jackson pero no había ganado nada hasta que Phil Jackson dijo bueno vamos a hacer un triángulo táctico de manera tal que las jugadas no las va a terminar todas Jordan como hacía el entrenador anterior que decía hay que dárselas todas a Jordan no y Jordan se volvió un jugador de equipo que es lo que ponemos en el libro lo transformó en un jugador de equipo y es lo que nos preguntamos en el libro que después pasó en esta Copa América a Maradona en la final del Mundial 86 lo salvó la estructura él había ganado prácticamente solo contra Inglaterra y contra Bélgica pero en la final jugó 6 puntos pero lo salvó Burruchaga que vos lo nombraste antes lo salvó Valdano lo salvó Brown lo salvó Pompido en cambio a Messi no lo salvaba nadie hasta ahora en esta final que él también jugó 6 puntos después de hacer una Copa América impecable lo salvó Depol lo salvó Di María lo salvó el Dibu Martínez lo salvó el Dobos lo salvó ¿se entiende? Rapidito está bien decirle a una chica un chico miralo a Williams miralo a Messi miralo a Ronaldo qué cabeza que tienen yo no eso no inhibe un poco porque esos no sé nosotros somos responsables los profesores muchas veces los padres vení sentate a ver a Serena cómo piensa cómo va a sentarse una nena 12 años y sentirlo eso para mí a mí me vuelve loco miralo a Nadal copialo a Nadal dicen ¿viste? no coincido coincido de que de que tiene que tener sus ídolos su modelo sus referentes pero no como para copiar los mimitarlos porque son talentos distintos ¿no? estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque a veces esas expectativas no realistas terminan frustrando al deportista ahí está dice yo no puedo ser como Nadal le escuché una vez a un pibe le dijo al padre viejo yo no soy Nadal bueno por eso hay que trabajar con los padres ¿no? que son el principal problema que nos referimos antes porque los padres quieren colgarse la medalla a ellos ¿no? y no importa que el hijo sufra o la hija sufra eso es un gran problema pero yo creo que sí sirve para tomar cosas para todo adolescente necesita un ídolo un referente pero pero uno tiene que construir su propia marca y su propio digamos sello distintivo y construir su juego de hecho vos fijate muchos hijos de futbolistas famosos en general les va mal en su carrera porque tienen el peso la daga sobre la cabeza de mi papá fue un fenómeno pasó con Alonso pasó con Francescoli pasó con con muchos bueno le está costando mucho a Leonel Gallardo a Nahuel Nahuel Gallardo también bueno en cambio tenés el caso de los Higuaín que fue al revés el padre fue un buen jugador que jugó en River y Boca pero correcto limitado técnicamente pero que hizo una buena carrera en cambio los hijos lo superaron y para cerrar Marci te dejo en paz y te agradezco en los colegios una vez leí en un libro de un acá de un escritor americano que en los colegios secundarios se enseñaba él hablaba de high school porque era profesor se enseñaba matemática geografía pero no se le enseñaba sobre la vida sobre el fracaso la frustración a los chicos si vos tuvieras que poner una materia que no se enseña que falta ¿qué pondrías para los colegios? muy buena pregunta oye Dani no sé si siempre sos así pero me hiciste preguntas buenísimas muchas gracias una materia que se llame enseñar a ganar y enseñar a perder o saber ganar y saber perder yo creo que eso es lo primero que hay que enseñar que no se enseña digamos porque si vos no sabés perder no sabés ganar y si no sabés ganar no sabés perder y ese es el gran problema ¿no? incorporarías perdón si vos fueras ministro de educación ¿sugerirías incorporar esa materia? sí porque se confunde en este sistema neoliberal y capitalista donde todos creemos entender lo que es éxito y fracaso que en realidad son dos impostores se confunde derrota con fracaso y victoria con éxito y no es más que una derrota y una tristeza y un triunfo y una alegría ¿y el fracaso qué es? ¿y el fracaso qué es? y el fracaso es cuando vos te planteaste un objetivo como Bielsa de ser campeón del mundo con la selección en el 2002 y no pasaste la primera ronda él mismo lo definió como fracaso ¿entendés? es quedar muy lejos de lo que vos te planteaste o sea esa es una definición de fracaso ayer me preguntaron ¿qué es el éxito? el éxito es hacer lo que a uno le gusta y vivir de eso y también te puedo decir ¿fracasar qué es? no intentarlo ahora si estamos más finitos por ahí esto saber ganar y saber perder creo que es un gran problema de los argentinos de los brasileños ¿no? de los chilenos de los colombianos de nuestro continente ¿no? y esto lo digo como presidente de la sociedad latinoamericana de psicología de la actividad física del deporte que hablamos con colegas todo el tiempo y que ahora vamos a hacer un congreso en Bogotá y bueno la verdad que que tenemos nuestras marcas culturales ¿no? por más que el exitismo está globalizado bueno yo Marcelo fue como digo en otras charlas dije cursos gratuitos de maestros de expertos y hoy diste un curso también para mí fue un curso vos decís yo me preparo mucho sí me preparo mucho estudiando a mi invitado debe ser así hay que estar preparado si no esto es una una payasada no 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 una pérdida de tiempo yo estoy de acuerdo y por eso te lo agradezco y también que hayas tenido paciencia porque porque la verdad que uno tiene una agenda complicada este fue un año duro yo perdí a mis dos padres y y bueno entonces uno gracias y entonces uno destina mucho tiempo a estar con sus hijos con sus amigos el trabajo también es un refugio entonces bueno gracias por la paciencia y y me alegro que haya salido bien y que que hayamos alcanzado digamos ojalá la gente bueno ahí dice agradecidos Pedro sí no 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 sí sí sé que hay mucho muy buena recepción yo te mando un gran abrazo y y seguimos en contacto ¿no? porque es lindo iniciamos cómo no cómo no después pasame fragmentos así los pongo también en mi en mi Instagram y si me permitís los quiero invitar a todos si les gustó este este conversatorio bueno mi página web que es marcelorrofé.com donde pueden bajarse dos libros donde están todas mis redes sociales y y también solpad.com que es la sociedad latinoamericana sin fines de lucro que lideramos con el maestro Ucha y ahí tenemos mañana empieza un curso de neuropsicología de cuatro reuniones y el congreso que tenemos de Bogotá donde vamos a presentar un libro y todo cuatro y cinco de noviembre así que cualquier cosa me mandan un mail a consultoría arroba marcelorrofé.com ¿eh? Genial bueno todo el mundo ahí te están contestando están todos felices pero ahí dicen tremenda charla bueno me alegro impecable mirá no no yo creo que el mérito es tuyo porque vos con las buenas preguntas que hiciste le sacás al entrevistado lo mejor que tiene y a veces eso no sucede así que te felicito no gracias a vos y no además yo ahora te digo que la charla en unas horas va a estar en el canal de YouTube y la van a ver en 30 países tenés todo por favor compartila en tu canal la tomás de mi canal te voy a mandar el link dale mandamelo que lo pongo en mi canal que le faltan seguidores y cuando tengas ganas y tiempo en tu auto como podcast me buscás y ahí tenés a Burruchaga Mariano ¿sabés quién habló muy bien? Iván Elguera el español muy bueno me contó me contó cómo era el vestuario con Ronaldo con Roberto Carlos ¿sabés qué lindo es? lo voy a escuchar lo voy a escuchar ¿cómo no? espectacular voy a escuchar podcast podcast exacto pero esto se puede escuchar en el auto un abrazo un gusto gracias por todo gracias gente por estar ahí a todos y como decía el comandante hasta la victoria siempre y nunca se ríe exacto un abrazo a todos gracias un abrazo gracias a todos adiós adiós buenos días buenos días